Todos hemos escuchado de situaciones extrañas que le han sucedido a personas que al final no tienen explicación lógica y que ellos a veces se las guardan por temor a ser juzgados o tal vez catalogados como locos. Desde Ciudad de México un sacerdote compartió la historia de una mujer que lo impactó a él y a muchos, pero más allá de esto es el poder de invocar la preciosa sangre de Cristo pero con mucha fe. Queremos compartir la historia de una mujer que asombrosamente y milagrosamente la preciosa sangre de Cristo la cubrió. Un escalofriante hecho que ella vivió. Una vez estaba recién dada a luz y descansaba recostada en un sofá. Era cerca de las 12 de la noche. Estaba despierta pensando en la salud de mi bebé que había nacido prematuro. Comienza en su relato la mujer. De pronto sentí el cuello apretado por alguien. Pude ver unos brazos musculosos como de un humo negro espeso y sus manos tenía dedos que terminaban en unas filosas uñas en forma de garra. Agrega la mujer. Empecé a forcejear pero esto me levantó. Recé y no podía terminar la oración. Clamaba Dios y nada que eso me soltaba. Sentía ya que no podía respirar y clamé a lo que pude. Que la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo cubra todo lo que está dentro y fuera de esta casa. Al instante eso me soltó. Clamar la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo logró librarme de aquel demonio. La mujer luego continúa. Debo decir que cuando amaneció y salimos al patio de la casa todos los animales hembras estaban muertos. Ovejas, gallinas, gansas. Todas las hembras muertas y solo los machos vivos. La preciosa sangre de nuestro Señor salvó mi vida de esa infestación. De ese mal que no sé cómo ni por qué llegó a mi casa. Enfatiza la mujer. Mi bebé es un cañoncito ya tiene 18 años. Hace 18 años fue ese acontecimiento. Siempre medito en el amor de Dios manifestado ese día para mí. Concluye la señora. Cada vez que salgas de tu casa o si estás en peligro di con mucha fe preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo cúbreme y protégeme que con el poder de tu preciosa sangre sellamos toda persona hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Amén. Alabado sea Jesucristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!